Tercer y último bloque de Misión Turismo y en instantes nada más te vamos a mostrar un breve repaso de lo que fue el primer encuentro gastronómico jesuítico guaraní. Bueno, en primer lugar este evento es muy importante porque empezar a trabajar los conceptos binacionales o trinacionales es empezar a tener conciencia de región, conciencia de marca América del Sur que es uno de los conceptos de los que hemos desarrollado del primer día en nuestra gestión. Y en particular, con el segundo aspecto de tu pregunta, venimos a trabajar con Misión en varios aspectos. Por un lado, hemos desarrollado, venimos ayer de inaugurar un hotel muy importante en Iguazú que ha dado trabajo a más de 100 personas, jóvenes, chicas y chicos que están haciendo sus primeras armas en el turismo, realmente es muy importante. Vamos a hacer una inversión muy importante en Moconá, en Los Altos de Moconá, una inversión del orden de los 100 millones de pesos que se va a concretar en el segundo semestre de este año. Estamos trabajando los proyectos ejecutivos para poder poner en marcha esos recursos, pero ya están esos fondos destinados para el Moconá. Estamos trabajando en conectividad, viendo cómo aumentamos la conectividad de la provincia y en particular de Iguazú. Y en ese sentido, tanto el presidente Macri como el comandante Salacua están empeñados en buscarle un ingreso directo al mundo, a Iguazú. Es decir, que Iguazú pueda conectar directamente con el mundo sin pasar por Ezeiza. Es decir, estamos trabajando los corredores náuticos, vamos a hacer inversiones en los puertos para desarrollar este proyecto de corredores náuticos. Estamos trabajando en el corredor integrado de las rutas de los jesuitas, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha generado una línea de crédito especial para este proyecto. Es decir, tenemos una visión integral del trabajo en la región y se van a ver los resultados en el cortísimo plazo. ¿Pero y acerca de la línea de vuelos de un low cost, ¿en fechas, cuándo será esto? Bueno, las líneas han presentado todo su plan de trabajo. Algunas ya han empezado a activarse, como el caso de Andes. Otras van a arrancar seguramente con los aviones que van a ir recibiendo en el segundo semestre. Yo creo que, te diría que esto se va a empezar a notar a finales de este año, pero casi todas las líneas que han pedido rutas han elegido de una u otra manera pasar por misiones. También te mostramos el lanzamiento de lo que va a ser la fiesta nacional del té en la localidad de Campoguera. El día viernes 28 comenzará nuevamente una edición más de la fiesta nacional del té. Comenzará a las 19 y 30 horas como acto, apertura, donde se realizarán diferentes desfiles de implementos y máquinas agrícolas sobre la avenida del té. A las 21 se hará la apertura a la Expo T 2017. 22 horas, apertura, salón de espectáculo. Este año hicimos una apuesta para que sea una fiesta para todos los misioneros y, por qué no, para el resto de nuestra zona. El día viernes será la Joven Fest. Hemos modernizado lo que respecta a la fiesta nacional del té, cambiándole ese nombre de la Noche de la Juventud. Acuéran tres bandas de la provincia de Misiones, así como será el recto Caramba Doble 5. La conducción estará a cargo de Camila, ex vocalista de Rombay, como así también de Francisco Delgado, ganador de Gran Hermana. Camila, además, tenemos que destacar el alto nivel que tienen los artistas misioneros, ya que Camila cantará diferentes temas, justamente con el grupo Doble 5. También tendremos un show de los denominados Rompicocos. El día sábado comenzará muy temprano, 8 y 30, lo que respecta a las Jornadas Técnicas Nacionales del Té, donde habrá disertación y se servirá un almuerzo. A partir de las 19 y 30 estará abierta la apertura a la FOP y a las 21 horas apertura al Salón de los Espectaculos. Estarán actuando diferentes ballet de nuestro municipio. Será la coronación de Mr. y Miss Rotito, que se realizó el día de ayer en el premio del patio La Morocha de nuestra localidad. Habrá show de telas, como también así estará actuando en vivo Antonex. Cabe mencionar, como dijimos, la entrada es sumamente bajo el costo. Tendrá un precio de 20 pesos a la entrada a la Expo, como así también a la entrada a la Expo más al Salón de los Espectaculos, solamente 60 pesos los dos días. El día domingo se realizará el gran baile tealero, con la actuación de cinco grupos. Estará actuando La Huella, Compas de Amor, Jorge Patosky, Alan Che Guevara y Andi Gaona y Los Ángeles de la Cachaca. Esto comenzará a partir de las 13 horas y se extenderá hasta las 12. Esto es lo que respecta al programa de la Fiesta Nacional del T. Hoy tuvimos un programa muy completo. Llegamos hasta la ciudad del Dorado. Conocimos Yacaratía Delicatesen, el lugar donde nace la madera comestible, para conocerla en toda la provincia de Misiones y también en el país. Pasamos por el Jardín de los Pájaros, en la ciudad de Obera, y finalmente te mostramos lo que fue el primer encuentro de gastronomía jesuítica guaraní y también te vamos anticipando lo que va a ser la Fiesta Nacional del Té en la localidad de Campoviera. Esto es Misión Turismo y para la próxima vamos a tener más destinos por conocer.